Arrepentimiento de un infiel El cerebro lo asimile y viven en una constante lucha de recuerdos por ello, siempre las acciones valen más que mil palabras bonitas. Te preguntarás a dónde quiero llegar con todo esto, al arrepentimiento que demuestran sólo algunos de los hombres infieles y ante el cual muchas mujeres terminamos cediendo. Si estás en una situación como éstas déjame decirte que tal vez estés haciendo algo inmensamente bueno para tu relación, aunque no lo parezca. Los expertos señalan que si es la primera vez que un hombre fue infiel y tiene el valor moral de decírselo a su esposa sin que ésta se lo cuestione, entonces indica arrepentimiento sincero, aunque, que quede claro, no en este caso no sólo bastará el arrepentimiento sino la forma en que con hechos te lo demuestres. Los psicólogos han informado que hay diferencias en cómo los hombres y las mujeres ven y experimentan el pedir perdón. Una mujer se disculpa para mantener una relación y se siente bien por sus esfuerzos. Cuando un hombre se disculpa, siente que ha perdido algo, esta simple aclaración arroja luz sobre por qué los hombres se disculpan menos con las palabras, pero demuestran que están arrepentidos con sus acciones. Si tu esposo te ha lastimado y estás esperando que te pida perdón, seguro que esas palabras llegarán pronto si él demuestra su arrepentimiento a través de algunas de estas acciones que aprendí por experiencia propia, indicadas por los expertos o que simplemente son imposibles de confundir con algo más que no sea arrepentimiento, notas una cierta tristeza en su mirada y una cierta desesperación. Por lograr sentir que aún lo amas como antes, hace esas pequeñas cosas que siempre le reclamas como sacar la basura, ayudarte a limpiar la casa, recoger luego de desordenar, ofrece su ayuda en todo lo que tiene que hacer, busca dialogar más contigo con tal de sentirse más cerca, trata de revertir lo que hizo a través de sus acciones, es mucho más atento que antes. ¿Cómo saber si se arrepiente de haber sido infiel? Foto, un SPLASH te permite acceder a espacios de su vida a los que antes te negaba la entrada, habla con su familia o amigos de lo mal que se siente por lo que te hizo, te cuenta cómo a otro matrimonio le sucedió algo similar que a ustedes y cómo el perdón de la esposa ayudó con la relación, lo sientes más honesto, por fin se despega de su celular y lo deja al alcance de tu mano como una señal de que no tienen nada para ocultarte, muchos hombres luego de hacer algo malo y arrepentirse muestran más interés en desarrollar su fe o parte espiritual, pasa más tiempo con tus hijos y les dice cuánto te ama y lo orgulloso que está de ti, presta más atención a tus gustos, necesidades y anhelos, se ofrece a acompañarte a lugares que antes no quería hacerlo, se interesa más por cómo te sientes, presta atención a tus emociones, te escribe una carta para expresar cómo se siente, trata de tener más contacto físico contigo para que de alguna manera puedas sentir lo que él no se anima a decir, cambia su forma de actuar y deja de hacer lo que sea que te haya lastimado, notas que te respeta más, le enseña a tus hijos la importancia del perdón, te dice que te ama más de lo que lo hacía antes, te ofrece volver a empezar, te pregunta qué debe hacer para que lo perdones, te promete que nunca más lo hará y lo cumple, pero, a pesar de todas estas señales, ¿cómo se hace para perdonar algo que realmente nos dolió? Cuando alguien nos lastima se generan un sinfín de emociones entre las que están el dolor, la rabia y las preguntas de por qué lo hizo, por ello, es necesario seguir algunos pasos para poder perdonar de corazón, olvidar y dar una nueva oportunidad o no. Sheila Gregoire, especialista en relaciones matrimoniales describe en algunos pasos, cómo hacer del proceso del perdón algo más fácil, 1. Señala primeramente que debemos asegurarnos que la ofensa o el daño haya quedado en el pasado ya sea que se trate de haberte faltado el respeto, sido infiel, mentido o llegado tarde a algún lugar, sólo es posible perdonar cuando la persona entiende que eso nos lastima y cuando no lo hace más. 2. Debes recordar que, lamentablemente, haga lo que haga, él no puede borrar lo que ya hizo o es difícil aceptarlo, pero cuanto más rápido lo hagas, más rápido las cosas se solucionarán entre los dos. El pasado no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro están impecables. 3. Trata de perdonar enfocándote en quien pagará el precio más alto al no hacerlo. Cuando hay algo para perdonar hay más de una persona sufriendo, quien cometió el error y quien sufrió las consecuencias. Cuanto antes perdones, antes dejarás de sufrir las consecuencias de tu propio enojo. 4. Tiempo al tiempo, mi abuela siempre decía, tiempo al tiempo, y cuando era chica esa frase me enfadaba, porque no quería esperar tiempo, sin embargo no hay mejor médico del alma que el tiempo. Pareja ¿Cómo saber si en verdad se arrepiente de haberte sido infiel? El amor infidelidad busca tu perdón, ¿qué significa que un infiel te pida perdón? Gracias por ver el video.